Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en Garden of Bambam Royplay chicos, ya saben lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a gastar un montón de Robux, pero primero pónganse cómodos, dejen su hermosísimo like, entre más likes más Robux vamos a gastar en este juego chicos Porque lo han actualizado y vamos a desbloquear unas skins bien pero bien épicas, miren esta compañera que parece un pitufo, está totalmente de azul Así es de que chicos, dejen su like, compartan el video y si son nuevos no olviden suscribirse, de que estás vestido compañero, eres una Pepsi con una cola bastante rara Oh my god, se ponen unos outfits bastante extraños, pero bueno chicos, miren lo que han agregado, pero que es esto A ver, ya conocíamos al cangurito que está acá, que es el Fairey, Fairey no sé qué diario, se me olvida, está bien complicado su nombre Que de hecho este ya lo hemos desbloqueado en un capítulo anterior, tengo muchísimos videos de este juego chicos Porque hemos desbloqueado todas las skins que han salido y bueno, tenemos este, pero si lo ponemos al lado del nuevo, miren, es como si fuera su mamá Oh my god, y efectivamente creo que esta es como la reina, a ver, no la vamos a comprar, vamos a ver primero cuánto vale chicos Nos vamos a acercar, miren, si es como su mamá Ah, oh my god, Boncelia, y miren, ahí tiene un montón de ojitos igual que el otro cangurito A ver, platíquenme cuál es el nombre real de este canguro chicos, y qué es lo que hace en Garden of Bam Bam Lo vamos a desbloquear, claro que sí, ya lo obtenemos, y a la cuenta de 3, 2, 1, nos lo ponemos Wow, es enorme chicos, es gigantesco, parece un dinosaurio, oh my god, creo que es de los más grandes que he comprado Creo que es el más grande, de hecho, miren, está hasta más grande que Jumbo Josh al parecer Bueno, creo que están más o menos del mismo tamaño, me encanta, es gigantesco, está impresionante la verdad Pero, vean los detalles, o sea, vean, aquí tiene un montón como dijitos ahí adentro en su bolsita Ya saben que los canguros tienen unas bolsitas para transportar a sus bebés Y vean la corona, aquí está su, también tiene como su varita mágica Yo digo que si es la mamá del otro canguro, díganme ustedes en los comentarios Cómo se llama este personaje y qué es lo que hace en Garden of the Year Aquí está Opila Bebé, y aquí está Jumbo Josh Bebé, oh my god Ya saben que ya habíamos explorado esta parte nueva, pero los cubos apenas los pusieron por estos lados Tenemos a la Opila Pesadilla, chicos Y tenemos acá a este osito que nunca he sabido cómo se llama Y acá está el Sheriff, así es, el Sheriff Vamos a ver si exploramos y no sé Hay un montón de cubos por aquí, aquí está Bambam Pesadilla, chicos Aquí está Bambalena Pesadilla Este canguro me encanta, vean, la cola es sumamente grande Está medio chistosito de la cara, eso sí Pero me ha encantado Ok, aquí tenemos a Capitán Fiddles Y vamos a ver, acá veo más Tenemos aquí a, ¿cómo se llama este personaje? Zipper, ya no me acuerdo Pero ya no me lo dan porque ya lo había agarrado, chicos Y aquí tenemos a Stinger Flynn Pesadilla, chicos Oh my god A ver, esto ya los agarramos A ver, el jumpscare Vamos a poner el jumpscare Ok, no escucho nada ¿Qué está pasando, compañero? ¿Será que no tengo sonido? Efectivamente, no tengo sonido A ver, va de nuevo, va de nuevo el jumpscare, ¿vale? A ver Lo probamos ¡Oh my god! Vean la cara, la cara está bastante chistosa El jumpscare es como si te pegara Miren, aquí está el otro personaje ¡Wow! ¡Es enorme! A ver, vamos a desbloquearlo de una vez ¡Oh my god! Está impresionante Yo diciendo que este era el personaje más grande Y creo que ya sabemos cuál es el personaje más grande Miren, este compañero está vestido de Kenny ¿Me está diciendo hola? ¡Ay! Se llama Chuy Me está hablando un compañero Hola Cap Me dice Tenemos aquí un amiguito Que al parecer es fan, chicos A ver, vamos a comprar este grandotototote Que está ¡Oh my god! Dale 300 Se llama Tamataki, chicos Díganme cuál es el nombre real De esta tortuga con doble cabeza ¡Oh my god! La voy a comprar Y al lado ya vimos que está Napnalina Que también la vamos a comprar, chicos ¡Vean esto! ¡Wow! Y es súper rápido ¡Vean! Es como un camaleón Y una tortuga en el mismo cuerpo Y la cola parece como si fuera una cola de escorpión ¡Wow! Esto está impresionante A ver Cuéntenme Los que sepan quién es este personaje Y qué hacen Garden of Bambam Cuéntenme, chicos Cuál es el nombre real Y qué hace A ver Se ve que es amigable Se ve como que es bueno Pero la verdad es que yo no sé la historia Así es de que ustedes díganme Qué es lo que pasa Creo que no va a caber por ningún lado Esto es gigantesco, chicos A ver qué está pasando aquí, compañero Bueno, sí puedo pasar por aquí A ver, vamos a meternos por acá ¡Vean el tamaño! ¡Wow! Definitivamente es la skin más grande Que hemos comprado Me encanta que el camaleón saque la lengua Miren Y la vaya moviendo por todos lados Como chupando todo, chicos Eso me gusta bastante La tortuga está como asustada Tiene cara como asustada Y el camaleón es como si fuera Súper, súper ¿Cómo se dice? Rebelde, ¿vale? Como si hiciera travesuras ¡Wow! Me encanta A ver, vamos a ver el jumpscare de una vez Esta skin está épica Ponemos el jumpscare, chicos ¡Wow! Es el mismo sonido que el canguro Y este saca la lengua, miren Saca la lengua Y levanta la cola Como si tuviera Como si te fuera a picar, miren Como si fuera un escorpión realmente Me encanta ¿Qué nos dijo el chico? ¿Me reconoces? Dice Chuy Sí, claro que sí, Chuy Te he visto en los directos A ver, nos vamos a reiniciar Un saludito para ti Ojalá y veas el video Ya saben que a todos los quiero mucho, chicos Gracias por apoyar siempre los videos Son parte muy importante De este canal Ya saben que si quieren pertenecer A la tropa Tocinillo Simplemente hay que suscribirse Y apoyar todos los videos Con un hermoso like, chicos A ver Vamos a comprar una napnalina Que esta la quería dejar al final Se ve bastante cute Bastante chévere Pero también necesito que me digan ¿Qué hace napnalina en Garden? O sea, ¿ayudó a alguien? ¿O es mala? ¿De verdad es la hija o la esposa de Napnap? ¿Quién es napnalina, chicos? Cuéntenme Obviamente sabemos que es mujer Es como si fuera Napnap Pero es mujer, chicos Ahí la hemos desbloqueado Y no la vamos a poner Pero primero Quiero que todos dejen su like Mínimo 1500 likes Para el próximo video Y si pasamos esa meta Voy a recargar muchísimo Robux, chicos Así es de que no la ponemos Y vean Hace el mismo movimiento que Napnap Pero esta está bien diferente Miren Parece como una goma Bastante, bastante extraña, chicos Mi incanto También tiene tres ojitos Es más, vamos a buscar a Napnap ¿Dónde está Napnap? Está por acá atrás Si mal no recuerdo Creo que está por acá Vean De hecho este Napnap Está súper pequeñito Al lado de mí Me lo puedo comer fácilmente Bueno, acá atrás Tenemos un Napnap más grande Pero Napnalina Definitivamente Es todavía más grande, chicos Ahí tenemos La boca Que bueno Este Este Napnap Está bastante chistoso Vean cómo tiene los ojos Y la boquita Y esta Napnalina Tiene su moñito Que es lo que más me gustó, chicos Y en la boca se ve Se ve muy extraño Se ve en diferentes colores Si lo alcanzan a percibir La boca está bastante rara Me gusta cómo mueve los brazos Y más cuando camina Pero creo Vamos a ir por el Napnap De color negro Ese Napnap creo que es más grande, chicos Creo que está ¿Dónde está el Napnap negro? Oh my God ¿Ya lo quitaron? Chicos Y el Napnap negro No Ah, creo que ha pasado a ser De los Morph gratis, ¿no? Iremos a la zona de los Morph gratis Tenemos que conseguir la insignia O algo así Ya veo que no está por aquí Napnap El de color negro Y había otros El de color verde El de color Negro, azul, verde Y había uno rojo ¿Recuerdan que había uno rojo? Creo que esos Ya van a estar en otra zona, chicos Porque aquí solamente están los originales El de color azul Pero ya no veo Cómo irme al mapa De los Free Morphs A ver ¿En dónde? ¿Por dónde me voy, chicos? Ahí tenemos el capítulo 1 Capítulo 2 ¿Ok? Pero A ver Por cierto, chicos Vi un comentario Que me dijeron Que por qué no iba A la nave ¿A qué nave se refieren? ¿A esta nave, chicos? ¿Esto qué es lo que hace? O sea, me dirige A otra parte Si alguien sabe A qué se refieren Vi que un chico Me dijo Que por qué no iba A la nave espacial De los Garden of Bambam Díganme en los comentarios Y claro que sí Vamos en el próximo episodio, chicos Pero necesito saber A qué se refieren Porque no sé a qué nave Yo veo esta nave espacial Pero No sé qué es lo que haga Igual si la tengo que comprar Para irme A un lugar secreto Pues La compramos, chicos ¿Ok? Aquí sigo desbloqueando Las mismas insignias Que ya habíamos desbloqueado Me encanta Cómo camina Esta nave Pero ahora Vamos a poner a prueba Nuestro Gymscure ¿Vale? Vamos a ver aquí Ponemos el Gymscure ¡Wow! Bastante potente El Gymscure De esta nave No me lo esperaba, chicos Vean cómo se mueve Me encanta El movimiento Que tiene Está bastante Bastante cool Creo que Este va a ser Mi favorito O no lo sé, chicos Es que me encantó También El Camaleón Tortuga Gigante ¡Wow! Está impresionante Y creo que de ahí en más No hay ninguna otra skin nueva ¿Verdad? A ver, vamos a revisar un poquito ¿De dónde están las skins gratis, chicos? Creo que me tengo que meter A otro juego ya directamente Antes había un portal por aquí Pero No sé si quitaron el portal A ver, no lo veo No lo veo por ningún lado También díganme en los comentarios Porque he visto que ese juego Está ya por aparte de este Pero pensé que todavía Teníamos acceso direct Ah, creo que aquí está Miren Creo que aquí está el portal Ah, no Este es de Rival Friend ¡Uh! Este juego lo hicieron los mismos Acá estaba ese lore Y vamos a ver las otras puertas Creo que va a ser la puerta Que está por acá A ver Esta de aquí Eh A ver Me voy a meter aquí Vamos a meternos Error de teletransportación Creo que está bugueado, chicos El portal Y nos tendríamos que meter Manualmente Buscando el juego Bueno Igual ustedes también Díganme en los comentarios Si saben qué pasó Y nos hace falta también Ese Stinger Flynn Por comprar Este de aquí Lo compraremos En el próximo capítulo Con las nuevas morph Así de que, chicos Díganme en los comentarios Cuál ha sido su morph favorita Del día de hoy Este canguro está increíble también La tenemos bastante difícil Porque las tres skins Son bien Pero bien épicas Los voy a estar leyendo Para ver cuál gana Espero se hayan divertido mucho Ya saben que los quiero un montón Y les mando un fuerte abrazo, chicos Yo los veo en un próximo video Bye, bye